Esto lo vamos a resolver como hombres, como hombres de Dios. Iglesia Buenas Nuevas La Gran Comisión presenta Entre Hombres, un evento para hombres. Hombre conforme al corazón de Dios en sus hogares y sacerdócio. Invitados especiales y expositores de la Palabra de Dios. Pastor Eliezer Tavera, el Ministro Misael Mejía, Pastor Jorge Muñoz y Pastor Santo Rufino, Anfitrión, Pastor Ramón Arias. Entre Hombres, sábado 24 de julio a partir de las 10 de la mañana. Avenida Pedro 10, 44 Metro, Porto o Vista Alegre. Para más información visita nuestra página de internet www.iglesiabuenasnuevas.es Reserva ya mismo tu entrada hablando al teléfono 685-4991-34 Un evento que transformará tu vida. Entre Hombres Esto lo vamos a resolver como hombres. Como Hombres de Dios.